Vámonos ahora al presente, a Lady Gaga, que tiene más de 400 nominaciones y más de 200 premios en su carrera. En la música, por supuesto, en televisión y ahora en el cine. Se gocea como la favorita para llevarse el Oscar a Mejor Actriz por su protagónico, Nace una Estrella. Es increíble que esta chica, cuando era niña en el colegio, se sentía tan fea que no se atrevía a mirarse al espejo, se sentía rara, era constantemente muleada por sus compañeros de clase. Tanto así, que hoy día ella guarda ese recuerdo y ha hecho una ONG que se dedica a promover kindness, o sea, bondad, empatía, casi caridad entre los niños, para evitar este bullying despiadado que lleva a sufrir a muchísimos niños en una edad en la que son todavía muy vulnerables. Lady Gaga fue violada incluso cuando era adolescente y a pesar de todos esos traumas, se convirtió en la gran estrella, que es hoy una de las más influyentes, si no la más influyente en el mundo de los que cambian. Lady Gaga hizo su debut en el cine por La Puerta Grande. Su papel como Alien, Nace una Estrella, devalió su nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Gaga deja de lado sus looks que bordean lo excéntrico y extravagante para mostrarse como una persona de carne y hueso. Esto comenzó quitándome el maquillaje, tiñendo mi cabello a mi color natural, viviendo de esa manera por un tiempo y haciendo algunos talleres de actuación. Solo soy una chica de Nueva York que quería ser actriz. Lady Gaga saca chispas junto a Bradley Cooper, quien además de actuar, debuta como director. La química fue inmediata. Nuestra conexión fue instantánea. Nos pusimos a cantar en mi casa 20 minutos después de conocernos. Yo comencé a tocar el piano, él comenzó a cantar y le dije, Dios mío, Bradley, qué voz. No lo puedo creer. Pero quién se esconde detrás de esta camaleónica artista que a lo largo de su carrera ha recibido 437 nominaciones y ha ganado más de 200 premios, tanto en el campo de la música, la televisión y ahora en el cine. ¡Legi Gaga! Lejos de la fuerte gaga que pisa los escenarios, fue una chica frágil. Las inseguridades marcaron su niñez y adolescencia. A los 15 años sufrió de anorexia y bulimia. No podía ni verse en el espejo. Solo quiero que mis fans no sientan. Solo que a veces me siento como una perdedora. A veces me sigo sintiendo como una perdedora de la escuela. Por si fuera poco, sus compañeros de colegio la hacían bullying. Cuando estaba en la secundaria, recuerdo una vez, algunas chicas de mi clase estaban con unos chicos que yo también conocía. Fui a ver a unos amigos a comer pizza. Y estaban en la misma pizzería. Y los chicos me levantaron y me tiraron a la basura. Y recuerdo contener las lágrimas. Me temblaban los labios. Y no quería que me vieran. Y una de las chicas dijo, estás por llorar. Eres patética. Y solo recuerdo que no le dije a nadie. No quería ni contarle a mis padres porque era muy vergonzoso. A los 19 años sufrió de violación por un hombre 20 años mayor que ella. Aunque no ha dado muchos detalles al respecto, en el 2016 la cantante se subió al escenario de los Oscar. Para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche. En el que participaron otras víctimas de abuso sexual. Lo cierto es que el arte le sirvió como una válvula de escape para cicatrizar heridas del pasado. Estudió teatro en un instituto de Nueva York. Tocó muchas puertas, pero nadie quiso apostar por ella. Al no ser escogida en las audiciones, incursionó en la música. Sin imaginar que se convertiría en toda una estrella. Más allá de los éxitos cosechados en su carrera, en el 2011 creó junto a su madre la fundación Born This Way Foundation. Dedicada a erradicar la violencia y el bullying en las escuelas. Quiero que olviden toda su inseguridad. Quiero que rechacen todo lo que los haya hecho sentir que no pertenecen o no encajan. Que hayan sentido que no son muy buenos, o delgados, o que no pueden cantar muy bien, o bailar muy bien, o componer canciones muy bien, o que nunca ganarán un Grammy. O que nunca van a llenar el Madison Square Garden. Solo recuerden que son súper estrellas y que nacieron así. Gaga no desaprovechó su participación en un haz una estrella para ayudar. Para grabar las escenas de los conciertos, Warner Bros Pictures convocó a los seguidores de Lady Gaga como extras para simular al público. Para ser parte de la experiencia, los fans debían pagar una entrada de poco más de 10 dólares y asistir con vestimenta western al lugar de grabación. El dinero recaudado por las entradas fue donado a su fundación. Creo que no entendí cómo me afectó el bullying, hasta más tarde en mi vida. Sabía que me había afectado profundamente, pero no fue hace poco tiempo después que me di cuenta cuánto me había afectado y cuánto seguía en mí presente. Creo que necesité conocer a mis admiradores y ver luchas similares en ellos para acceder a esa herida. De alguna manera, los fans han sido la llave para mi corazón. Este 24 de febrero, Lady Gaga regresará a los escenarios del Oscar para tratar de llevarse dos estatuillas doradas. Una por Mejor Canción por Shallow, los críticos señalan que ya la tiene ganada. Y otra a Mejor Actriz, su mayor contendiente, Glenn Close, por La Esposa. Lancen sus apuestas. ¿Te gustó este video? Qué bueno, tenemos acá dos más para ti. Si haces clic aquí o aquí.